Hola. Soy Andrea Rodríguez. Roberti me habló de vos. En esta segunda temporada vamos a explorar un Buenos Aires muy duro. ¿Dónde estás hijo pendejo de mierda? Nadie en el duro desaparece, todo desaparece dejando una cicatriz en un lado. Si claro, si es recompensa, me interesa. La trama es un caso que le llega a Fabián, que era un caso que Roberti dejó pendiente en el pasado. El placer de su vida es revelar la verdad de lo que se oculta siempre de maneras horribles. ¿Dónde está el pibe? Ustedes vivieron en mundos distintos todo este tiempo. Intenta esta relación con Fabián como el rol de padre y yo como el rol de hija y cómo relacionarme con los demás. ¿Pensás que está vivo? La madre tiene esperanzas. Para mí está muerto. Y vos creías lo mismo. El significado justicia para Fabián tiene un sentido cuando está avanzando y cuando cree que va a resolver un caso. ¿Por qué no tiene nada? No tiene ni un sospechoso, ni uno solo. Y otro cuando entra a la burocracia. Hay que tener cuidado donde uno mete la nariz. Puede confundirse la cueva inocente de un conejito con el orificio anal de un oso. ¡Hijo! ¡Alto policía! No sabes por qué estoy pasando. Vos ya pasaste por esto. Yo no pasé, sigo pasando. Vos ya pasaste por este video. Vos ya pasada, días. Vos ya pasadas. Gracias.